¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a nombre de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey a este espacio que pretende ser un ejercicio de imaginación respecto al futuro después del COVID-19. Sin duda estamos enfrentando una situación inédita, no porque en otras ocasiones no haya habido pandemias a través de la historia que han causado millones de muertes, sino porque en esta ocasión el efecto ha sido prácticamente global y la respuesta también ha sido global con un paro de una buena parte de la actividad económica, lo que ha arrojado a condiciones de precariedad a millones de seres humanos. Y en esta situación de miedo, de incertidumbre, consideramos que es un ejercicio de responsabilidad imaginar el futuro. Para esto es que le hemos pedido a nuestro muy querido amigo Filipe Ollet que realice esta convocatoria. Filipe Ollet, como ustedes saben, es un gran promotor cultural, editor muy reconocido, especialista en las relaciones culturales entre Francia y América Latina. Y gracias a él, pues tenemos a estos tres intelectuales de una trayectoria sólida y reconocida. A quienes les agradecemos muchísimo por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias a Núria Valverde, especialista en filosofía de la ciencia, investigadora. Gracias. Gracias a Claudio Lovnis, antropólogo, escritor, colaboradora habitual del periódico La Jornada. Gracias, Claudio. Y muchísimas gracias a nuestro muy querido amigo Mario Bellatín, que sin duda ha roto las fronteras del fenómeno literario y es uno de los narradores, escritores más reconocidos en lengua hispana. Muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias, Filipe. Y te cedo la palabra para conversar con ellos. Muchísimas gracias, querida Ana Laura. Pues gracias a los tres por haber aceptado esta invitación. Como saben, tenemos que hablar a través de nuestras computadoras. Son sistemas que ya conocíamos, pero que se ha acentuado. Y como seguramente sabrán, pues disponemos como de 40 minutos, si no me equivoco, porque también la tecnología tiene sus límites. Muchas gracias a los tres. Yo creo que podríamos tener dos tiempos un poco distintos. Un primer tiempo, quisiera hablar nada más y pedirles su opinión acerca del acercamiento que Latour hizo de ese momento raro que atravesamos. Quiero decir que un primer tiempo les pedir a cada uno que opinara de esa idea de que quizás esta crisis la tenemos que aprovechar y que quizás adentro de las mecánicas que vemos alrededor nuestro, algo bueno puede salir de ahí. No es pecar por optimista, pero es pensar que ese mundo industrial se paró y es la demostración de que sí se puede parar y todos estamos viviendo. Entonces, primero sería contestar un poco en términos más generales. Y después, en un segundo tiempo, a partir de las tres preguntas que les mandé, a ver si tienen algunas pistas de reflexión. No vamos a pedirles que nos digan la verdad del futuro, nadie lo puede adivinar, pero reflexionar acerca de cuáles son las pistas para pensar un planteamiento nuevo de funcionamiento de la sociedad. Es que primero un poquito la reflexión sobre este acercamiento. Vamos a decir, pues, respuestas un poco cortas. Les agradezco. Yo sé que es difícil, pero que no se extienda tanto. Y después podríamos pasar al segundo tiempo. Pues, Nuria, primero las damas, a ver que... Gracias. ¿Cómo tú te acercas a esta reflexión? Bueno, la verdad es que yo creo que Bruno Latour tiene mucha razón. Quiero decir, creo que tiene además razón y que eso se ha dejado ver en una cierta docilidad. La gente se ha ido a casa y se ha ido a casa sin gran resistencia. Y esto yo creo que es un indicativo de un descontento con la forma de organización de la vida que tenemos. También ahora se quejan de que llevan mucho tiempo encerrados, pero en términos generales sí tengo yo la sensación de que hay una intuición de que hay algo desaforado. Una de las cosas que no solemos pensar y delante de las cuales nos pone el coronavirus es las sinergias de sincronización. Salimos en términos nacionales todos a las mismas horas a reunirnos en lugares sin que estos horarios en realidad estén muy justificados. Quiero decir, hay una inercia histórica relativa a cómo se organizaron las fábricas y los horarios fabriles y de repente esto se hace global de una manera irreflexiva. Y todo eso tiene un coste, un coste que se deja ver sobre todo en los flujos, ¿verdad? En los horarios y la saturación de los flujos de transporte, de gentes y de mercancías en general. Entonces, la idea de que tenemos que aprovechar para reflexionar, yo creo que salta inmediatamente. Por otro lado, si sigues, aunque sea muy poquito, qué es lo que está sucediendo en las redes sociales, te das cuenta primero la perspicacia de la gente, el sentido del humor, la creatividad, la recuperación de tecnicidad. Y entiendo por tecnicidad algo muy amplio, quiero decir, la gente ha vuelto a cocinar, ha vuelto a reparar objetos, ha vuelto a coser. No has visto toda la gente que está haciendo mascarillas y cosas así. Y en términos generales ha creado unas economías de proximidad. Y esta inercia, o sea, esta nueva emergencia, creo que hay que aprovecharlas. Hay algunas de ellas que están surgiendo al margen de las expectativas de las redes más globales. Y sin embargo, pueden tener un buen impacto, aunque no sabemos muy bien en qué medida. Y esto es lo que venimos a discutir, ¿no? Cómo cada quien ve los futuros de estas posibles emergencias. Creo que además el coronavirus y este retraeso en casa ha dejado de ver lo que Laura decía, Laura decía sobre la precariedad, sobre quiénes estamos más blindados o mejor predispuestos para resistir el corte de los flujos económicos y quiénes no. Y quiénes están siempre expuestos. México, en este sentido, es un excelente mirador porque la economía informal es dominante. Bueno, ya. Muchas gracias, Gloria. Muchas ideas. Pues, querido Claudio, a ver cómo reaccionas tú frente a esa nebulosis de ideas un poco que hay por ahí. Mira, yo no soy un gran conocedor de la tour, pero sí he leído algunas cosas, incluido su viejo libro sobre la pasteurización de Francia, que siempre me gustó mucho. En que además, curiosamente, es un caso que tiene paralelos con el caso presente, ya que se trata finalmente de microbios, o en este caso de un virus. Y el tipo de análisis que hace la tour es un análisis en que se está explorando la forma en que un actante o un actor no humano, como un virus, en este caso, se puede o no aliar con las diferentes fuerzas sociales que existen. En ese sentido, el virus, o sea, del trabajo viejo de la tour se desprende, me parece algo que creo que es cierto. Simplemente que cuando entra un nuevo factor como el COVID, que es un nuevo factor, es como una enfermedad humana nueva. Esa enfermedad nueva va a encontrar aliados y va a encontrar resistencias. Y la pregunta de cómo buscar aliarse con el COVID para el bien, digamos, para el bien colectivo, me parece que es natural. Creo que tiene toda la razón en plantearlo y creo que, aunque no lo hubiera él planteado, nos lo estamos planteando todos y cada uno de nosotros, en el sentido de tratar de sacar microestrategias que nos permitan, en un momento dado, sacarle provecho a la situación. Creo que la gracia sería pasar de las microestrategias realmente a estrategias colectivas importantes, en temas cruciales, por ejemplo, el modelo de consumo energético. Pues estábamos, antes del COVID, estábamos en un tema gigantesco, de todas maneras, que tiene que ver con un cambio climático, que realmente es seriasísimo y en torno al cual hay movilizaciones importantes a nivel mundial. El COVID en un momento dado puede ser un aliado o un contrario a ese movimiento. Se desploman los precios de petróleo gracias, en parte, no exclusivamente, pero en parte, al COVID. Pues eso presenta una posibilidad a nivel mundial para dar un giro al modelo energético, así como también podría, al final, aliarse con todos los intereses petroleros que existen en el mundo, porque bajaron los precios para alargar más la vida de un modelo que sabemos que es dañino para la humanidad. Del mismo modo, otros temas como, por ejemplo, el modelo carcelario, en lugares como Estados Unidos, China, que son grandes sociedades con enorme cantidad de cárcel. Incluso México también está un poco dentro de ese esquema y, desgraciadamente, cada vez más. Llevamos ya 20, 30 años de estar construyendo y construyendo más y más cárceles. Pero, de pronto, el sistema carcelario no es compatible con una epidemia como el COVID. Y, de pronto, tienes que estar soltando presos. Están soltando presos en Irán, incluso presos políticos, colegas científicos, presos científicos, ¿no?, que hemos tenido nosotros. Y está empezando a suceder eso también en México, en Estados Unidos. Por fin, hay una discusión, aunque sea soterrada en China, respecto a qué es lo que significa, por ejemplo, respecto a los uiguros, tener campos de concentración o de reeducación, como quieran llamarlos, para una etnia así en un momento como el COVID. De modo que creo que hay una serie de temas realmente medulares para nosotros, tanto a nivel de sociedades nacionales como, sobre todo, a nivel de sociedad global, que estaban ya sobre la mesa y que el COVID está afectando. Y ahí creo que va a haber que tratar de alinearse con el COVID. Ahora sí, en ese sentido estoy de acuerdo con la Tur. Alinearse, el COVID se vuelve un actor dentro de todo esto. Y pienso que es un actor y la gracia va a ser, como hizo Pasteura en su momento, aliarse con el microbio y con las fuerzas sociales para ejecutar una transformación. Gracias, Claudio, para este primer acercamiento. Mario, por favor, dinos un poquito cómo sientes ese acercamiento, pues que se siente a veces un poco optimista o muy ecológico de la Tur, ¿no? Bueno, sí, es pertinente la reflexión en un momento como el actual. Pero me parece que de alguna manera es un tanto esquemático, ¿no? O sea, siento que se plantea como siempre de manera binaria, ¿no? Cómo quisiéramos que sea una sociedad, qué es lo que quisiéramos mantener del estado, de la situación actual, qué es lo que no quisiéramos que vuelva, etc. Y yo en general veo que es mucho más complejo, ¿no? No creo que se pueda afrontar esta realidad a partir de un sí, un no, o qué quiero o qué no quiero, ¿no? Incluso, bueno, primero porque por factores científicos, es un virus del cual no sabemos todavía qué es, ¿no? Cada día encontramos entre las noticias confiables, la fake news, etc., una serie de descubrimientos nuevos a partir sanitario del virus. No sabemos de qué se trata, ¿no? Entonces, mientras no sepamos, no podemos tenerlo como aliado o como enemigo. Y luego, lamentablemente, si bien es cierto, veo que hay, que se pone énfasis en asuntos que ya conocíamos. No es que a partir del virus descubrimos este desarrollo desenfrenado de la industrial o esta destrucción del planeta, etc., ¿no? Este neo-neoractivismo llevado hasta sus últimas consecuencias. Y también cabría preguntarse si no es este paro, no es parte de este sistema. Que este sistema, para que siga engordando, para que siga siendo aún más feroz, necesita un paro de esta naturaleza, ¿no? Tendemos a verlo como que es el fin de una época, de una era, pero nunca, no he escuchado que se piense que también se necesita de esta pausa de golpe, ¿no? Que por una parte nos hace ver lo endeble que eran estas grandes organizaciones, esta gran maquinaria aparentemente imparable. Y lo que yo veo desde esta región del mundo, pues son cosas bastante negativas. Aparte, sí, entiendo las pequeñas estrategias, el volver a la cocina, etc., pequeñas estrategias de comunicación, pero hay un regreso al militarismo, hay sociedades en las cuales han sufrido las peores, hablo de la región, las peores dictaduras militares, ¿no? Los gobiernos aparentemente en contra vuelven a militarizar a la población. En Perú, en Argentina, en Brasil, etc., ¿no? Pasan cosas que son realmente terribles. O sea, por un lado está el COVID, el espacio sanitario, y encima hay un problema de militarización, hay un problema de exacerbación de una derecha, de un pensamiento retrógrado, ¿no? Que siempre estuvo ahí detrás. Y también, pues, se pone en escena, pues, el payaso, los payasos, ¿no? Bolsonaro, Bush, etc., perdón, que también era medio payaso, Trump, ¿no? Pero son cosas que ya las sabíamos, ¿no? Entonces, no sé, no sé si desde ese punto de vista, ¿con qué me quiero quedar o con qué quiero prescindir o qué bueno me puede traer esto? No sé si la respuesta está en lo binario. Es mucho más complejo, ¿no? Porque yo sí veo que sigue existiendo a otro nivel una hiperindustrialización. La gente está comiendo basura, o sea, digo, basura industrial, porque es lo único que encuentra para comer, etc. O sea, hay una serie también, o sea, no democratizó nada, ¿no? En lugares donde no se militarizó, por decirlo de alguna forma. Gracias, Mario. Sí, entiendo lo que dices de la complejidad de la situación. De hecho, por eso al principio les dije a los tres, no vamos a decir el futuro, no lo sabemos. Solo quiero pensar algunas pistas de las que, pues, la tour nos comparte. Efectivamente, hay todavía no un cuestionamiento de fondos sobre la sociedad industrial. Y efectivamente también lo que dijo Mario me parece muy interesante. Por lo tanto, quizás la crisis forma parte del sistema económico capitalista y es una más que estamos viendo. Sin embargo, podemos imaginar algunos cambios que ya estamos viendo, yo creo. Entonces, para los que nos escuchan, voy a leer las tres preguntas que me gustaría que pensáramos acerca de ellas, ¿no? La primera es, ¿qué actividades de entre todas las que se han paralizado preferirías no regresarán una vez que superamos esta situación y por qué? La segunda pregunta es, ¿cómo reconvertirías esos sectores? Y si eso me parece más complejo contestar para los que no son economistas, pero... Y la tercera sería, ¿qué actividades hoy suspendidas te gustaría ver volver o incluso ver nacer de cero? ¿Cómo y por qué? Entonces, es tratar de pensar un poco, a partir de la experiencia de hoy que todos compartimos, esa idea de que algunos sectores de la sociedad no son tan necesarios, nos dimos cuenta. Dos, ¿cómo los podemos reconvertir para que no sea una crisis de empleo? Y tres, quizás hay, emergen algunos trabajos, se hizo referencia a, como decía Claudio, a microestrategias, pero a partir de ahí, efectivamente, ¿cómo se puede convertir quizás en sistema? Entonces, sí, pues primero, para volver contigo, Nuria, cuéntanos un poco cómo reaccionas a eso. Bueno, primero tengo que decir una cosa. Para explicar las soluciones que uno le puede dar o cómo, qué futuros le vea esto, hay que explicar un poquito un marco teórico. Yo creo que lo bueno de Bruno Latour es precisamente el último, bueno, el último Bruno Latour, sobre todo, ¿no? El último Bruno Latour de los modos de existencia, donde uno genera sinergias con lo que, sin generar exclusiones. ¿Qué es lo que pasa con la crisis? Estoy completamente de acuerdo en que las crisis entran a formar parte del sistema como momentos de reorganización. Y eso en el texto de Latour estaba indicado en la referencia a una noticia de The Guardian sobre cómo se iban a distribuir los fondos, según los países, como los fondos de ayuda, de auxilio por la crisis, se podían distribuir hacia los trabajadores o hacia las empresas. Y una de esas soluciones fortalece el monopolio. ¿Qué quiere decir? Que la crisis fortalece el sistema del que venimos. Pero cualquier apertura de crisis, cualquier apertura de un espacio liminal, transitorio, puede tener una salida creativa, reorganizativa. Y en este punto, además, hay unas condiciones éticas. Una parte de lo que Latour propone tiene que ver también con la cuestión moral de no generar seres vivos, personas o cosas supernumerarias. Es decir, esto no sobra. Aquí no sobra nada, no sobra a nadie. No sobran los virus, que están ahí todos desde siempre. Pero de lo que nos tenemos que eliminar son las formas de organización que generan elementos excedentarios, supernumerarios. Entonces, de acuerdo con eso, por ejemplo, yo creo que no quiero, por un lado, que regresemos y regresemos a los mismos volúmenes de tráfico, pero a los mismos volúmenes de turismo. El turismo es una empresa que hace supernumeraria a la gente que está habitando espacios naturales con unas economías que son diferentes a estas economías dominantes. Entonces, eso es algo que hay que volver a pensar. Son maquinarias donde se seleccionan un par de características del área, sol y playa, y se genera un sistema de explotación de esos dos recursos y una dependencia grandísima. Yo no querría que ese tipo de negocio volviera. Me parece, además, que además de negocios que no quiero que vuelvan, la otra pregunta es más bien cómo quieres que vuelvan las cosas. Desde las economías geek, estas que dependen de plataformas de conexión, de sujetos que demandan un servicio y otros que duran, hay que volver a repensarlas. Las estamos poniendo en marcha antes de ver los impactos en las nuevas formas de precariedad que crea Uber o que crean otras formas de contratación freelance de ese tipo. Y, por supuesto, tenemos que pensar las formas de la construcción, de la construcción de casas. Es decir, ahora hay una amenaza ahí diciendo que el mercado inmobiliario se va a caer. Pero lo que el coronavirus y el lado positivo del confinamiento ha traído consigo es una reflexión sobre el espacio privado y personal. Y si quieres convertirlo en un espacio desde el cual trabajar, es decir, generar una economía, ese espacio tiene que tener otras características. Preguntándoles a mis alumnos, muchos de ellos viven, mucha gente en espacios muy pequeños. Y no tienen espacios personales, no pueden compartir fácilmente los bienes que se tienen ahí para generar economía. Entonces creo que, como respuestas concretas, repensar las logísticas, los tráficos, la circulación de mercancías de formas desincronizadas. Parar el turismo, así he dicho un poco, de forma abrupta. Y repensar toda la inteligencia artificial y las plataformas B. Esto es para ser súper sintéticas, sobre qué cosas me espantan en la vuelta a la normalidad. Muchas gracias, Noria. Querido Claudio, ¿cómo puedes contestar esas pistas un poquito de reflexión? Tú hablaste, por ejemplo, de las cárceles, que me pareció algo que la verdad no había pensado y es muy atinado. ¿Qué más te da pistas de respuestas? Bueno, primero, una cosita breve respecto a una de las cosas que dijo Mario. A mí me parece que el hecho de que no se entienda todavía lo que es el virus y que quién sabe cuándo lo vayamos a entender, no es un impedimento para aliarse con X o Y tendencia que esté manando de la forma en que esta sociedad, nuestra sociedad, ha optado, las formas en que ha optado por encarar el virus. En este sentido, una de las cosas que se dijo al mero principio de nuestra conversación respecto de la novedad del fenómeno, la novedad histórica del fenómeno, me parece que es importante. Es decir, esta no es una pandemia igual a ninguna otra pandemia que ha habido. Y no porque sea global, porque la peste bubónica fue una peste global excluyendo América, digamos, pero global de lo que era el sistema mundial en el siglo XIII, XIV. Eso no es lo nuevo, sino lo nuevo es poder dividir la economía en dos pedazos, uno que se considera indispensable y otro que se considera que puede ser detenido o puesto en un estado más o menos de coma por un tiempo y seguir y encarar la pandemia con una estrategia así. Eso nunca ha sucedido en la historia del mundo. Entonces, estamos ante una cosa absolutamente nueva, no únicamente desde el punto de vista de lo que es el bicho, sino también desde el punto de vista de la forma en que la sociedad ha optado por encararlo. Y en eso ya estamos encarrilados, aún en los países en donde tienes un presidente estilo Bolsonaro que niega constantemente el bicho y no es un caso único Bolsonaro. O sea, casi muchos líderes han querido hacerse la vista gorda respecto del bicho, tanto de la izquierda como de la derecha, etc. O sea, realmente es natural de hecho que un presidente se quiera resistir a cerrar la economía de esa forma. Entonces, estamos ante una situación en que efectivamente estamos ante, digamos, algo que no conocemos nada bien, pero frente al cual se están tomando ya decisiones de una trascendencia profunda, ¿no? Que no creo que se puedan discutir esas decisiones desde un ángulo funcional. O sea, de que todo realmente está armado para que todo funcione con todo. Habrán actores que quieran que tal cosa los beneficie o no. Pero está un poco esto ya, creo yo, un poco fuera de control. Y como está un poco fuera de control, es un momento perfecto para el tipo de análisis clásico de Latour. Porque de lo que se trata entonces es de armar o tejer alianzas en donde el resultado de las alianzas es desconocido. Y entonces empezamos a hacer como hizo ahora Núria, o hice yo un poco y voy a seguir haciendo, en parte cartas a Santa Claus, ¿no? Decir, bueno, que se tenga el turismo, que se cambie el sistema carcelario, que cambiemos de modelo energético. Pero son cartas a Santa Claus, ojo, que tienen aliados. O sea, y ese aliado no es solo Santa Claus, sino somos muchas personas, actores, instituciones, actores económicos. Entonces, creo que sí es un momento para hacer el ejercicio al que tú nos has convocado, que es efectivamente imaginarnos por dónde creemos que pueden ir las cosas para ver qué aliados salen. Y para mí la lista sería, primero, es un momento para hacer un cambio de modelo energético a nivel mundial. ¿Por qué? Porque estamos ante una crisis previa, muy seria, y que no es algo de lo que podemos salirnos fácilmente porque no se reduce a cosas como, por ejemplo, el neoliberalismo. Cuando decimos es el modelo industrial, pues ese modelo industrial es el modelo industrial que han tenido en común todas las sociedades modernas desde el 19, ¿verdad? Evidentemente, principal y primordialmente las capitalistas, pero las capitalistas keynesianas, las neoliberales, las socialistas, el nivel de, etc. Entonces, aquí hay un problema del modelo energético. Segundo, lo que dije, los sistemas carcelarios, todo eso no lo voy a repetir. Tercero, me parece que, y esto lo digo porque soy profesor, soy maestro, lo que está pasando con el COVID ahora está llevando a que las escuelas busquen seguir la enseñanza con una plataforma como la que estamos usando ahora para este programa. Yo lo he hecho en mi universidad en Colombia y lo que esto deja muy en claro, desde luego en sociedades como México, pero no solo, es la profunda desigualdad de acceso. Entonces, si tú, tú no puedes llegar y decir, existe un derecho universal en tal país o cual, tal otro, en cualquier país de América Latina, por ejemplo, a la educación básica, gratuita, y al mismo tiempo que la gente no tenga acceso a la banda o acceso al tablet o acceso a la computadora o acceso al teléfono inteligente. Entonces, me parece que esta situación de ahora, que probablemente va a durar uno o dos años, ojo, puede ser que tenga que obligar a ampliar y a modificar la discusión sobre el acceso a la educación y además el acceso al internet ya como un derecho social básico que ha sido ya planteado por varios políticos en diferentes partes del mundo, partidos políticos, pues eso se podría apoyar. El tema, yo vivo una parte importante del año en los Estados Unidos que tiene el escándalo, ¿verdad?, de la gente sin casa. El escándalo porque pues es probablemente la sociedad más rica del mundo o una de las sociedades más ricas del mundo y que tenga una población grande de personas que viven en las calles. Bueno, esa situación de los llamados homeless en Estados Unidos, gente sin casa, sin hogar, en este momento es un problema de salud pública y lo están solucionando lugares que se suponía, en donde se suponía que no tenían solución. En California de pronto están colocando a los homeless en hoteles, en casas, entonces eso creo que en general es algo que creo que dijo también Nuria y Mario, los dos lo dijeron, el tema de la desigualdad queda exhibido por el COVID de una manera novedosa. Se hace evidente cosas que habíamos naturalizado o que habíamos aprendido a ocultar. Ahora salen a flote y salen a flote como problemas de salud colectiva, por lo cual existen otras motivaciones para empezar a meterle los recursos a eso y que eso mejore. Entonces, esos serían mis comentarios. Muchas gracias, Claudio. Muy rico también escucharte. Querido Mario, tú también puedes hacer el ejercicio de la carta de Santa Claus y las estrategias para las funciones. Es que cuando menciono que no conocemos el virus en general, realmente en todas sus dimensiones, me refiero a que esta carta no tiene que ser necesariamente dirigida al futuro. Yo creo que ahora tenemos que hacer cosas. No en el sentido de que cuando regresemos a una supuesta normalidad, que no sabemos cuál puede ser una normalidad, o una normalidad totalmente viciada, como la que hemos estado viviendo. Y sí, es cierto, como individuos era poco lo que podíamos hacer, porque incluso a partir de esta crisis, muchos de los movimientos feministas, etcétera, no sé, ciertos derechos, también se ha visto paralizado, ¿no? Por el hecho de no tener acceso a una marcha pública, a una presencia física, ¿no? Entonces, yo creo que algo que yo extraño muchísimo, yo creo que es el pensamiento propio, ¿no? Desde la región, pensamiento propio desde la región, que yo creo que haría muchísimo bien actualmente una reflexión que no provenga necesariamente de los lugares donde supuestamente hemos depositado, ¿no? Las fuentes del saber contemporáneo, ¿no? Este, porque en cada lugar se ha presentado de distintas formas. Y entonces, para mí, mirando alrededor de mí, de donde yo vivo, pues veo unas condiciones espantosas que deben ser resueltas ahora, no en una carta del futuro, ¿no? Yo siento que debe haber un bono universal, no sé, que reactive de alguna manera la economía, ¿no? Porque veo gente muriéndose de hambre, gente durmiendo en las calles, este, personas que no, donde, que no hay un flujo económico, en, y las contradicciones incluso están mucho más agudizadas. En ese sentido, estoy de acuerdo con la TUR, que al momento de agudizar, o bueno, ¿qué se llama? no sé, de agudizar las contradicciones, pues hace posible una nueva forma de pensar. y entonces para mí sería, quisiera que hubiese una mayor, este, un vigor mucho más grande en un pensamiento propio, ¿no? Un pensamiento de la región, que trate los asuntos de la región. es cierto el problema de la comunicación, el problema del acceso a la, a la, a la educación, que sigue vedado para muchos, porque obviamente no tienen ni siquiera este acceso a una red segura, que no creo que eso sea tampoco la panacea, no, no, lo que yo quisiera llegar, pero sí, sirve como un elemento de emergencia, ¿no? Como es el caso actual, que estamos reunidos, que yo preferiría estar reunidos físicamente, ¿no? Para poder, este, realmente detallar o escuchar, ¿no? Este, detalles mucho más finos, mucho más, este, precisos de lo que cada uno de nosotros quiere, quiere expresar. Y, y, y bueno, pues sí, me gustaría a mí tener respuestas ya, ¿no? Este, ya lo mencioné, no quiero volverlo a mencionar, esta militarización, este, este aplauso que hay, hay un aplauso a los militares, ¿no? Intelectuales latinoamericanos, este, de bastante, de cierto, bastante prestigio, de pronto, acabo de leer, que alaban a Piñeira, ¿no? Al gobierno de Chile, ¿por qué? Por el número de enfermos o no enfermos, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien pueda avalar toda una, este, matanza, este, devastación social que ha ocurrido hace unos cuantos meses, a partir de los números o no de víctimas, ¿no? De cifras, de cifras, de, sí, de carácter, este, objetivo y concreto, ¿no? Cuando, entonces, yo lo que siento es que se perdió una moral que de alguna manera se estaba construyendo y que este virus también ayudó, digo, no ayudó, sino que hizo que se interrumpieran muchos, muchos procesos. Entonces, sí, volver, sí, sí es que volvemos, volver, pues, a una vida más humana, ¿no? O sea, haciendo una simple tabla, ¿no? Entre años de vida y bienes que necesita cada quien para poder tener una vida, este, que escape de la miseria, ¿no? Que es en la que estamos rodeados realmente. Pues muchísimas gracias, Mario. Acabas de decir una vida más humana, yo creo que es un poquito el término que podemos los cuatro decir, ustedes tres y yo escuchando, básicamente. Pues creo que ya se nos acaba el tiempo de los minutos que nos habíamos dado. Quiero agradecerles muchísimo habernos dado esos momentos y sus ideas, sus palabras. Fue un placer escucharlos y más que todo, espero que eso permita a mucha gente que nos va a escuchar, pues agregar ideas y seguir pensando como dice Mario, desde aquí, desde hoy y aquí. Muchísimas... Es muy frustrante, ¿eh? No poder intervenir. Ya sé. Así son esas reglas terribles. Gracias, Filipe. Podríamos tener una última... Nos quedan unos minutos si quieren hacer un comentario final, alguna invitación a reflexionar. Tenemos todavía unos minutos. Perfecto. Entonces, Nuria, tú, te lo pedí. una cosa muy pequeña relativa a lo que habla Mario es que sí tenemos que reflexionar no como si fuera un fenómeno aislado, sino historizando y haciendo etnografía del fenómeno. Se nos perdemos de vista que hay otras pandemias invisibles terribles y no me refiero solo a la malaria, por ejemplo, que tiene como un espacio geográfico más definido, pero 800.000 personas se mueren al año por suicidio, ¿no? Y sobre... Y una buena parte de esas 800.000 personas son gente muy joven. Entonces, estamos en una sociedad que produce esta mortandad, esta sensación de impotencia. Y es dentro de este contexto donde hay que mirar, ¿vale? Para hacer el trayecto, la trata política, ¿vale? De todos los descontentos, todas las angustias, todos los estados de resistencia que tenemos y en los que el coronavirus hace emergencia. O sea, la cuestión es utilizar esto como eso, una oportunidad de reflexión, pero no olvidar de lo que hay antes, ¿no? De cómo las... Es un... Es un... Un amalgama de circunstancias que tenemos que desmarañar de alguna manera. Muchas gracias, Norellán. Claudio, una... Sí, muy brevemente, nada más. Me parece muy claro que indiscutible que la pandemia, el COVID, es en primer lugar una tragedia, o sea, una cosa que está matando a muchísimas personas, que matará más, muchas más todavía, y cuyos efectos económicos, por lo menos en lo inmediato, están siendo y serán bastante calamitosos para una parte importante del mundo. O sea, no creo que el ejercicio que hemos hecho hoy, que es ver de qué manera podemos tratar de mover nuestras sociedades y quizá incluso el mundo entero hacia otra dirección, que ese esfuerzo esté peleado con reconocer que lo que está llevándonos a eso es, en realidad, por usar esta palabra ya demasiado gastada, una crisis, pero una crisis tanto en el sentido de oportunidad como en el sentido de una interrupción de los tiempos normales, de un evento y un evento calamitoso. Entonces, eso es lo primero. Al mismo tiempo, creo que el llamado a sacarle partido es solo un llamado a pensar y a pensar colectivamente en por dónde vamos a orientar nuestros esfuerzos, porque todos a nivel individual, a nivel compañías, a nivel gobiernos, a nivel partidos políticos, todo mundo estará viendo cómo sacarle partido a esto. ¿Por qué? Porque es la forma en que actuamos los humanos. Entonces, hacer la pregunta de qué podemos hacer de bueno frente a esto puede parecer de mal gusto, puede parecer, bueno, acaso no nos condolemos de lo que significa el COVID, de lo que significa para la vida de tantas personas, de lo que puede significar para cada una de nuestras propias vidas, porque ninguno de nosotros está por encima de la amenaza que significa esto, tanto en el plano de salud como en el plano económico. Creo que no es una pregunta de mal gusto, que lo primero que tenemos que enfrentar es darnos cuenta de que es una pregunta inevitable y que lo que el esfuerzo debe de ser la construcción de pensamiento, construcción de ideas y construcción de movimiento. Tanto a nivel regional, como sugirió Mario, decir, bueno, importa que hay un pensamiento regional, el mundo siempre hay que pensarlo desde donde estamos, desde donde estemos. Eso es, me parece, básico. ¿Cómo a nivel de enfrentar realmente la profundidad de la globalización que queda expuesta en este momento, pese al surgimiento tan grotesco del nacionalismo a nivel mundial? Ah, no sé. Hay un auge del nacionalismo que está realmente en proporción inversa a la globalización y el COVID lo ha demostrado porque empezó en Wuhan, ¿verdad? Y en una provincia china y aún cuando todavía estaba únicamente en China, estaba ya afectando la economía de los pescadores, de la angosta, de la costa del Pacífico mexicano, de los productores de automóviles en Reino Unido, etcétera, un larguísimo etcétera. Entonces, el nacionalismo que ha sido la respuesta política dominante del momento está en bancarrota y no lo quiere reconocer, quiere sacar raja de todo esto y creo que es un momento para ser más bien profundamente internacionalista. Muchas gracias, Claudio. Mario. Sí, estoy de acuerdo general con los dos, sí estoy de acuerdo con lo que acaban de decir, ¿no? Y lo que no quiero yo que olvidemos es lo del imaginario, ¿no? Que es desaceptar un imaginario que aparentemente estaba resuelto, o sea, no a manera personal, no a manera de pequeños grupos, etcétera, sino que se creía que era una verdad, que ya, que era un imaginario que dominaba el mundo y que nadie tenía la capacidad de modificarlo. Entonces, yo creo que eso sería por ahora lo que podríamos ir haciendo. Sí, muy buen punto. Muchas gracias, Mario. Ahora yo creo que sí, ¿verdad? Que ahora nos damos. Muchísimas, muchísimas gracias a los cuatro y recomendar a quienes nos están siguiendo que muy pronto vamos a tener esta conversación directa con Bruno Latour y con Filipe para que estén pendientes de las redes y de verdad, muchísimas gracias por darnos estos elementos para enriquecer la perspectiva y pensar mejor en medio de la crisis y en medio de la incertidumbre. Muchísimas gracias a los cuatro. Gracias a vosotros. Gracias. Gusto verlos. Gracias. 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 Gracias.